Cuando la tarde la girecer verás de las sombras Y si que tú los capitales lo verás en ti Esta triste canción de amor de la vieja movilidad Que en el letargo de la noche parece en mí Cuando la tarde el aire se renace en las sombras Y si que tú los capitales lo verás en ti Esta triste canción de amor de la vieja movilidad Que en el letargo de la noche parece en mí Una pena de amor, una tristeza Lleva a San Manuel en su amargura Pasa la noche cansada y moliendo café Cuando la tarde el aire se renace en las sombras Y si que tú los capitales lo verás en ti Esta triste canción de amor de la vieja movilidad Que en el letargo de la noche parece en mí Y si que tú los capitales lo verás en ti Y si que tú los capitales lo verás en ti Cuando la tarde el aire se renace en las sombras Y si que tú los capitales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja movilidad Que en el letargo de la noche parece en mí Cuando la tarde el aire se renace en las sombras Y si que tú los capitales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja movilidad Y si que tú los capitales lo verás en las sombras Esta triste canción de amor de la vieja movilidad Que en el letargo de la noche parece en mí Que en el letargo de la noche parece en mí Que en el letargo de la noche parece en mí Que en el letargo de la noche parece en mí Que en el letargo de la noche parece en mí